¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo un acertijo que anda rondando en Facebook y que muchas personas veo que se lo han estado sacando mal, el día de hoy se lo vamos a explicar, ok? ¡Corre video! Antes de comenzar este acertijo, quiero darle gracias a todas las personas que se suscriben y a los que dejen sus comentarios, muchas gracias por sus comentarios, realmente aprecio el tiempo que se toman en comentar El acertijo de hoy es el siguiente y lo saqué de Facebook y dice así, a ver si responden correctamente Yo tenía 5 pesos, mi mamá me dio 10, mi papá me dio 30, mi tía y mi tío me dieron 100, yo tenía otros 20 ¿Cuánto tenía? La respuesta correcta será eliminada Entre las respuestas que he estado viendo, vi mucha gente que comentaba que mi tía y mi tío que ahí tenían alguna duda porque dicen que la tía a lo mejor le dio 100 y el tío le dio otro 100 o si eran 100 por los dos y estaba viendo entre las respuestas que sumaban todo, sumaban lo de la tía y el tío el papá, la mamá y lo que yo tenía y bueno, la respuesta no es así y no tiene nada que ver con la tía, ni con el tío, ni con sumar todo La respuesta es mucho más sencilla, ya que si bien en la parte final cuando la pregunta dice ¿Cuánto tenía? Esta es la trampa que tiene este acertijo porque dice ¿Cuánto tenía? No, este, ¿Cuánto junté? Ni ¿Cuánto es en total? Ni ¿Cuánto me dio mi tía? Ni ¿Cuánto me dio mi tío? La respuesta es ¿Cuánto tenía? Si vemos entre cada uno de los renglones, dice yo tenía 5 y los otros ya dicen, mi papá me dio, mi mamá me dio, mi tío mi tío me dio Solo hay dos renglones que dice yo tenía Dice yo tenía 5 y yo tenía otros 20 Entonces lo único que hay que hacer aquí es sumar lo que yo tenía porque es lo que está preguntando que yo tenía 20 y yo tenía 5 Entonces el total sería la respuesta Yo tenía 25 ¿Ok? Si la contestaste bien, no olvides dejar tu like o dejar un comentario Si tienes alguna otra respuesta diferente no olvides ponerlo en los comentarios ¿Por qué? ¿Crees que la respuesta no es 25? Y bueno, muchas gracias por ver el video Si pueden, pasenme al canal este que tengo aquí donde hacemos reviews de bebidas alcohólicas de famosos Y bueno, no olviden dejar su like Nos vemos hasta mañana Hasta la próxima semana con algún otro video Bye Cuídense Cálmate Jame Básama Quédense Cuídense Chame Básama Jame Básama